Hola amigos y bienvenidos a Tutorivan, tu canal de Academia e Ingeniería Hoy les traigo un video super interesante en el que analizaremos los 10 edificios más altos del mundo hasta la fecha Además de comparar sus increíbles alturas, también mencionaremos algunas características destacadas Así que acompáñenme hasta el final del video porque estos datos están super que geniales Y comenzamos nuestra cuenta regresiva con el Taipei 101 que está ubicado en la república de China en Taipei Cuenta con una superficie de 198.347 metros cuadrados, vaya eso si es grande Es como aproximadamente unos 40 campos de fútbol en superficie útil 101 plantas además de 5 subterráneos, uso principales para oficinas Y su construcción inició en 1999 y concluyó en el 2004 Siendo desde ese año ostentor del título el más alto del mundo desplazando las torres Petronas hasta el año 2010 Tiene un diseño de arquitecto postmoderna y su creador fue el arquitecto C.I. Lee Constructor fue la Samsung C.I. Corporation Y en la ingeniería estructural estuvo Thornton Tomassetti Quien debes grabarte el nombre pues apareció en algunos de los diseños estructurales de los edificios más grandes hasta el momento Y el contratista fue KTRT Joint Venture Y el costo de este edificio pues fue nada más y nada menos que 1.76 millardos de dólares americanos Y su estatura o más bien su altura desde el nivel de suelo hasta la antena es de 508 metros La última planta se encuentra a cuántos? 138 metros de altura Datos curiosos del edificio Taipei 101 Los muros cortinas de vidrio azul verdoso característicos de este edificio tienen doble acristalamiento Para proporcionar protección contra el calor y la radiación ultravioleta Así los paneles de vidrio pueden bloquear el calor externo en un 50% El diseño de un edificio está inspirado en elementos chinos Siendo construido de acuerdo con las enseñanzas del Feng Shui Para proteger a sus inquilinos de por así decirlo las malas influencias Al igual que otros edificios emblemáticos en Taipei 101 Le cambian a menudo su iluminación para festejar diferentes eventos Como aniversario de la ciudad o año nuevo chino o gregoriano Su diseño conjuga motivos antiguos, ideas con técnicas y materiales modernos Sus símbolos implican imágenes de optimismo y abundancia En la historia la construcción de este edificio se mencionó Antes fue en 1999 y se terminó aproximadamente en 5 años Desafortunadamente 5 obreros que trabajaban en la construcción Murieron al desprenderse dos grúas del piso 56 Debido a un terremoto de magnitud de 6.8 Que sacudió a Taipei el 31 de marzo del 2002 La azotea del edificio fue completada el 1 de julio del 2003 En una ceremonia presidida por el alcalde Mayun Yew La cúspide se colocó el 17 de octubre del 2003 Permitiendo así superar la altura de las Torres Petronas por 56 metros La marca que no pudo sobrepasar fue la mayor altura desde el suelo hasta la cúspide Las antenas, pues ésta siguió siendo ostentada por la torre Sears Con 527 metros hasta la inauguración del Bir Khalifa La sección de oficinas con capacidad para abrigar a 12.000 personas Fue inaugurada en noviembre de 2004 Más de un año después del centro comercial Que comenzó a funcionar en octubre de 2003 Tras completarse la estructura del edificio El Taipei 101 fue decorado con la célebre ecuación de física Energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado Para conmemorar el año mundial de la física en 2005 Otros datos curiosos Según sus técnicos se puede soportar terremotos De hasta 7 grados en la escala de Richter y vientos fuertes La importante capacidad de la absorción de movimiento de masa en esta estructura Recibe en un amortiguador de masa formado por una gran bola dorada de acero De 680 toneladas de masa compuesta de planchas metálicas en la planta 92 Suspendida con tensores de su parte alta y sujeta en su base con bombas hidráulicas Siendo el más grande y pesado del mundo Cuando el edificio se mueve en una dirección El amortiguador lo impulsa en la dirección contraria Absorbiendo la energía del movimiento Sirviendo de contrapeso mecánico de las vibraciones Limitándolas y estabilizando el edificio Está dividido en 8 segmentos de 8 plantas Y es el único amortiguador que está a la vista del público Además 8 grandes columnas construidas en hormigón armado y acero Lo sujetan a la base y lo abrazan hasta la planta 26 Mientras otras 32 columnas suben hasta la planta 62 Las esquinas chaflanadas disminuyen la fuerza del viento Y una compleja estructura mallada de acero lo abraza Formando un cinturón que se estrecha en la parte baja del edificio Y llega hasta la planta 34 El ascensor fabricado por la empresa Toshiba Posee una plus marca mundial de velocidad En 37 segundos traslada a 30 personas Desde el quinto piso hasta el 101 Vaya, eso si es velocidad Posee un sistema de sellado hermético similar al de un avión Para evitar molestenos oír de las personas que viajan literalmente en él En cuanto al riesgo sísmico El Taipei 101 es tan grande Que se piensa que su peso de 700.000 toneladas Ha podido reabrir una antigua falla geológica Que podría causar futuros terremotos Sin embargo, hay geólogos que dicen que esto no es cierto El peso de la tierra excavada es igual al peso del Taipei 101 Lo cual significa que no hubo un cambio en la fuerza ejercida a la falla Y en el puesto número 9 tenemos al CTF Final Center Está ubicado en China y es en la ciudad de Canton En la dirección es Xiujiang East Road Su uso principal es de hotel, residencia y oficinas El inicio de su construcción fue en el año 2010 y terminó en el 2016 Tiene un área aproximada de 380.000 metros cuadrados La distribución de esta área es la siguiente Tiene 208.700 metros cuadrados de oficina 75.000 aproximadamente de apartamentos Y 46.000 de hotelería Su material principal es el vidrio Y cuenta con 111 plantas y 86 ascensores El arquitecto fue Comperson Fox Y ingeniero estructural fue ARUP Y su altura desde la base hasta la antena es de 530 metros Otros datos adicionales de este edificio es Que está conectado al ferrocarril público a través de conexiones de metro En los niveles del sótano de los inicios cercanos A través de una red de segundo nivel de los puentes peatonales El efecto global de la torre Que se encuentra en la esquina suroeste Es una forma cristalina que asciende al cielo En el sur y el oeste La torre está rodeada por el acceso al vestíbulo de los ascensores En el suroeste se ubica un hotel dedicado a los huestes visitantes del mismo La entrada está cubierta Lo que ofrece una experiencia de entrada discreta y lujosa La fachada de la torre está diseñada para enfatizar su verticalidad Dicha fachada es una combinación de vidrio, madera y piedra Se envuelve en la torre y ofrece amplias terrazas, restaurantes y cafés Una cubierta de techo de gran tamaño sobre el área del hotel Sirve como un área para banquetes al aire libre Imagínatelo El edificio emplea una serie de herramientas de eficiencia energética Con el fin de reducir su huella ambiental Esto incluye el uso de enfriadores de alta eficiencia Materiales de fachada con buenas propiedades térmicas Y la recuperación de calor de los condensadores de enfriadores de agua enfriada Y en el puesto número 8 tenemos al CTF Finance Center de la ciudad de Taijin Este también es un centro financiero en China En la ubicación de Taijin La dirección es Vina New Area Su estado es completado Y su inicio de construcción fue en el año 2012 Y se terminó en el 2019 A pesar de esto La inauguración fue en el 2017 Pero se terminaron los últimos detalles en el 2019 Cuenta con una superficie de utilidad de 252.144 metros cuadrados 97 plantas y 59 ascensores El arquitecto en diseño fue en conjunto Skilmore Owens & Merrill Y la compañía china de EKD El ingeniero estructural fue Skilmore Owens & Merrill Y de servicios Patterson-Rikershoff Y su altura desde la base hasta la antena Es también de 530 metros Y en el puesto número 7 tenemos a uno Si no es mi favorito Uno de los favoritos El One World Trade Center Este edificio tiene la particularidad De haber sido construido En conmemoración a las recordadas torres de melas Que sufrieron su caída durante el atentado El 11 de septiembre del año 2001 Está ubicado en la ciudad de Nueva York En Estados Unidos de América Tiene nombres anteriores como Freedom Tower o Torre de la Libertad Su estado es completado Y tiene un estilo de arquitectura postmoderna El inicio de construcción fue el 27 de abril del 2006 Y se terminó en el 3 de noviembre del 2014 El coste aproximado de este pequeño Es de 3.900 millones de dólares Cuenta con una superficie útil De 325.279 metros cuadrados Además de 94 plantas Y 73 ascensores El arquitecto en diseño Fue David Shields Y Skidmore Owens & Merrill Y además Daniel Levitzkine El constructor fue Tishman Realty & Constructions El ingeniero estructural fue Top USB Cantor Zeynuk Y el contratista fue Silverstein Properties ENC Y su altura Desde la base hasta la antena Es de 541.3 metros Una maravilla Sin duda que es un edificio Absolutamente destacable Por su arquitectura y geometría Y su efecto visual Dittreo le da un aspecto Mucho más moderno Que otros edificios Cabe también mencionar Que su altura No es a propósito Pues si transformamos La misma a pies Nos da 1.776 pies Lo que como muera El año de independencia De Estados Unidos Y en el puesto número 6 Tenemos a Love World Tower Este edificio Está ubicado En la ciudad de Seúl En Corea del Sur Su octavo actual Es completado Y su inicio de construcción Fue en el año 2011 Y se terminó En el año 2017 Siendo su inauguración exacta El 3 de abril De este año Cuenta con una superficie De 304.081 metros cuadrados 123 plantas Y 58 ascensores El arquitecto De diseño Fue Cone Pearson Fox La ingeniería estructural Estuvo a cargo De Leslie E. Robertson Associates Y la ingeniería en servicios De Cisca Hennessy Group El contratista Que ejecutó Esta magnífica obra Fue Love Construction McDonald De Corea del Sur Antiguamente Tenía el nombre De Love World Premium Tower Este actualmente Es el rascacielos Más alto De Corea del Sur Después de 13 años De planeamiento Y preparación Del terreno La torre Ganó la aprobación Final del gobierno Para empezar su construcción En noviembre de 2010 Las primeras acciones De pilotaje Se vieron En marzo Del 2011 Su diseño Conceptual Pedía un esbelto Cono Con lados convexos Suavemente curvados Un esterol De cristal Teñido Pálido Se inspira En la cerámica Coreana Y presenta Acentos De filigrama Metálica La torre Se sitúa Acerca del complejo Love World De primera generación Abierto desde 1989 Acesible mediante La línea 2 Y 8 De la estación De Yamsil Como dato curioso Un accidente Acadecido el 25 de junio De 2013 En el que se produjo Un choque De varios elementos De acero y madera Entre los cuales Incluyamos Cilindro de gas Provocó una explosión Que proyectó A varios trabajadores Causando la muerte A uno de ellos Y heridas A otros 5 Los bomberos Sin embargo A trono de inmediato Le volvieron a atravesar El orden Y la seguridad En las obras De los rascacielos A pesar del accidente Nos ascendieron noticias De que fuera A demorar La financiación Del mismo Que se concluyó El 3 de abril De 2017 Y su altura Desde la base Hasta la antena Es de 556 metros Y en el puesto Número 5 Tenemos al Golden Finals 117 Ubicado también En China En Taijin Su inicio De construcción Fue en el año 2009 Y se espera Su finalización En el 2022 Pese a que No está terminado Lo he puesto En el conteo Pero considero Que ya falta Muy poco Para su finalización Cuenta con Una superficie De aprovechamiento De 370 mil Metros cuadrados 128 plantas Y 89 ascensores Este de aquí Tuvo su diseño arquitectónico Enteramente Por los chinos Con el grupo PIT Y el grupo ECADY El ingeniero Estutugal Estuvo a cargo Del grupo ALUT Del Reino Unido Y la ingeniería En servicios Nuevamente Por Parson Bridgehoff Cousin Private Limited Y el contratista Estuvo a cargo De BMT Fluid Mechanics Y los chinos Tyr Burial Oss CSCC Datos curiosos De este edificio A finales de 2010 Se anunció Que la construcción Quedaba momentáneamente Suspendida Esta misma Se reunió En 2011 Lo cual Provocó Que la finalización De la obra Se atrasara Hasta 2016 En 2015 La construcción De Rascacielos Quedó suspendida Nuevamente Hasta principios De 2016 Este factor Provocó Que la fecha De demoración De edificio Se atrasara Del 2016 Al 2020 Aunque Algunos detalles Quedan por terminar Hasta el año 2022 Y su altura Desde la base Hasta la antena Es de 596.5 metros Sus principales De hotel Y de oficinas Y en el puesto Número 4 Tenemos al Ping An Finance Center Otro rascacielos Chino Ubicado En la ciudad De Shenzhen En la provincia De Guangdong Este coloso De acero Y vidrio Tuvo su inicio De construcción En el año 2010 Y se terminó En el 2017 El área Que tiene Este coloso Es de 459.525 M2 Cuenta Con 115 plantas Y 80 ascensores Su arquitectura Estuvo a cargo De Con Peterson Fox Estadounidense Y de los chinos Construction Design International La ingeniería estructural Estuvo a cargo De Thornton Tomassetti Estadounidense Y la ingeniería De servicios A cargo De el grupo chino G. Roger Preston El contratista Que ejecutó Esta magnífica obra Fue la China Construction First Building Y su altura Desde la base Hasta la antena Es nada más Y nada menos Que 599 metros Y en el puesto Número 3 Tenemos a Al-Braj Al-Baid Esta torre de reloj Que se ubica En la Meca En Arabia Saudita Y justamente El inicio De su construcción Fue en el año 2004 Terminando En el año 2012 Para que tengas una idea El coste aproximado De esta torre de reloj Fue de 16 mil millones De dólares Cuenta con una superficie De 310 mil 638 metros cuadrados Cuenta con 120 plantas Y 96 ascensores El arquitecto en diseño De esta magnífica obra Fue Dar Al-Handasar El constructor Fue el grupo Saudi Bin Ladin Y dinero estructural Fue Dar Al-Handasar Y el contratista Estuvo a cargo Del grupo Saudi Bin Ladin Es decir Esta obra fue Diseñada Proyectada Y construida Netamente Por Gente Árabe En una descripción Y datos curiosos Del edificio El sitio Del complejo Está ubicado Al otro lado De la plaza Sur Desde la entrada Principal La puerta Rey Adul Asid Hasta la mezquita Matzib Al-Aram Que alberga La Kaaba Para dar cabida A los fieles Que visitan Aqabara La torre Abraqlaid Tiene dos grandes Salas de oración Una para hombres Y otra para mujeres Capaces de albergar A más de 10 mil Personas En cuanto al reloj El proyecto Utiliza caras de reloj Para cada lado De la torre Principal del hotel El piso residencial Más alto Se encuentra A 370 metros Justo debajo De las pantallas De medio De las caras Del reloj Con 43 x 43 metros Estos son Los más grandes Del mundo El techo de relojes Está a 450 metros Sobre el suelo Lo que lo convierte En los reloj Arquitetónicos Más elevados Del planeta Se ha agregado Una aguja De 151 metros De altura En la parte superior De reloj Lo que da Una altura total De la base La cima De 601 metros Y acercándonos Al puesto Número 1 Tenemos En el número 2 A la torre De shanghai Que está ubicada En china Es decir Otro rascacielo chino En la acción De shanghai La dirección Es Lu Yiazui Distrito de Pudón Este magnífico edificio Que ya está completado Tuvo el inicio De su construcción En el año 2008 Y se inauguró En febrero del 2015 El coste aproximado De este coloso Es de 2.200 millones De dólares Cuenta con una superficie De 420.000 metros cuadrados 128 plantas Lo conforman Y 106 ascensores La arquitectura Estuvo a cargo Del grupo estadounidense Gensler Y los chinos Architecture Design Future Institute Otonji University Group Ekadi Y To Define El último también De Estados Unidos El constructor Fue Shanghai Construction Group Ingeniero Estructural Estuvo a cargo Thornton Tomassetti Y Architecture Design Research Institute Otonji Ingeniería en servicios Estuvo a cargo Los donidenses Concentini Y nuevamente Por los chinos Architecture Design Research Institute Otonji University El contratista Que disputó Esta magnífica obra Fue Shanghai Construction El diseño De la fachada De cristal Se describe Capaz de reducir Cargas de viento En un edificio En un 24% Es decir Que fueron necesarios Menos materiales De construcción Y la característica De espiral Recoge el agua De lluvia Que se utiliza Para el aire acondicionado De la torre Y los sistemas De calefacción Y los sistemas de calefacción Además de esto Las turbinas de viento Generan energía Para el edificio Según IArchitected.co.uk Es el primer Mega rascacielos Con más de 600 metros Con doble piel Entre comillas En el mundo Actuando como un termo Nuevamente Entre comillas Dice Stravalla Que permite aislarlo Y ahorrar Energía Su uso principal Es de hotel Y oficinas Y tiene Una altura Desde la base Hasta la antena De 632 metros Es tan alto Tan alto Que incluso Hay fotografías En las que La punta De este rascacielos Sobrepasa Las nubes Algunas veces Sencillamente Impresionante Un preámbulo Espectacular Antes de nuestro Primer lugar Y amigos Finalmente Llegamos al puesto Número 1 Y este se lo lleva El Burk Khalifa Este edificio Ubicado En Dubai En Emiratos Árabes Unidos Es actualmente La estructura Construida por el hombre Más alta Conocida Y entre esos datos Extraordinarios Vamos a ir repasando Muchos de ellos Y principalmente Cabe destacar Que se inició Su construcción En 2004 Y se la terminó En 2009 Aunque su inauguración Fue justamente Hasta el 4 de enero Del 2010 El coste De este coloso Es de aproximadamente 1.500 millones De dólares Cuenta con una superficie De 309.473 metros cuadrados 163 plantas Y 58 ascensores La arquitectura Estuvo a cargo De Adrian Smith Del grupo SOM El constructor Fue Samsung C&T Corporation La ingeniería estructural Estuvo a cargo De Skidmore Owens & Merrill Grupo Y la ingeniería en servicios También por Skidmore Owens & Merrill El nombre de Durk Khalifa Se lo debe al jeque Y presidente De los Emiratos Árabes Unidos Khalifa Bin Sayed Al Mayham Como datos De arquitectura La base De el edificio Cuenta con un núcleo Y tres secciones laterales Que sobresalen de este Estas alas Con secciones laterales Ascienden Cada A una distinta altura Y hacen que la estructura Del edificio Vaya siendo Más estrecha Es decir Su base Es más ancha Y se va estrechando A medida Que va subiendo En los niveles La altura A la que asciende Cada sesión De las alas Forma una escalera En caracol Con dirección A la izquierda Que lo del edificio Y sirve Para contrarrestar Los fuertes vientos Y las numerosas Tormentas De arena En Dubai La efectividad De este diseño Fue corroborada Ante más de 40 pruebas En un túnel de viento Que sustentaron Su adecado funcionamiento Su ingeniería En construcción Está compuesta Por hormigón armado Hasta la planta 156 Que está a 586 metros de altura Desde el piso 156 Las plantas Están hechas De acero Lo que hace De estas Más ligeras Para los interiores Se contrató A la servidia Diseñadora Nada Andrick Al frente De Skidmore O Winsomey Quien combinó El uso de vidrio Acer inoxidable Piedras pulidas Paredes de estuco Texturas artísticas Artesanadas Y pisos de roca Inspirándose En la cultura local De Dubái Su uso es variado Pues tiene Varias utilidades Como hoteles Residencias Suite Residencias de lujo Restaurantes Miradores Miradores Telecomunicaciones Entre otros Con una extraordinaria Cimentación Esta es la más grande Jamás construida Para una edificación Se compone Por un innovador Concepto Basado en estudios Estudios técnicos Y sísmicos El edificio Es soportado En primera instancia Por una placa Inmensa De hormigón Armado De casi 4 metros De grosor Sumando 12.500 metros Cúbicos Esta placa A su vez Es soportada Por un sistema Compuesto Por 192 pilotes De 1.5 metros De diámetro En su base Por 43 metros De profundidad Tiene una fachada Exterior Tapizada Por más de 26.000 paneles De vidrio De muy alta prestación En el formato De doble vidrio hermético Entre algunas De las muchas marcas Que este edificio Ha superado Está obviamente La del edificio Más alto del mundo Superando el Talpei 101 El edificio Con más número De plantas Superando El International Commerce Central El más alto Hasta el último Piso ocupado Superando el Talpei 101 También tiene El edificio Con el mirador Terraza Más alto Superando Una Park State También a la piscina Situada A mayor altura Ubicada En la planta 76 Otros datos Extraordinarios De este edificio Es que puede Emplear hasta 360 megavatios De potencia Eléctrica Y necesita Unos 946 mil Litros De agua Diario Para su sistema De abastecimiento Los elevadores Panorámicos Se trasladan A 10 metros Por segundo Es decir A 36 kilómetros Por hora Y los interiores Se trasladan A 18 metros Por segundo O 65 kilómetros Por hora La luz De la antena Del Buri Khalifa Puede ser vista Hasta 95 kilómetros A la redonda Cuenta con un total De 330 mil Metros cúbicos De hormigón Y 39 mil Toneladas De barras De acero Que colocadas Una trajota Podría darle Un cuarto De vuelta Al planeta Tierra Y su peso Aproximado Es de 500 mil Toneladas Los cristales De la fachada De vidrio Rechazan Aproximadamente El 80% De la radiación Solar Y finalmente Su altura Medida Desde la base Hasta la antena Es de 828 metros Esta altura Lo hace más alto Que la montaña O punto más elevado De 61 países Incluyendo Uruguay Bélgica Y Senegal Sin duda Es una obra Absolutamente Extraordinaria Que se ha logrado Construir Por parte Del hombre Y si el Burkhalifa Te parece alto No debería sorprenderte Que esta lista Está cambiando A cada año Y por ejemplo Hay un par de proyectos Que plantean Superarlo Muy pronto Uno de ellos Es el Lirio De Calatrava Que lleva así Su nombre Por el arquitecto Que lo diseña Que es Santiago Calatrava Cuya proyección Es de 1300 metros De altura Está previsto Que esa obra Se realice También en Dubái Y el otro Es la Torre de Yedda Que también Estaría construido En este caso En la ciudad de Yedda En Arabia Saudí El principio De altura De este edificio Era de los 1600 metros Sin embargo El edificio Ha tenido que conformarse Con alcanzar Por problemas técnicos De geotecnia Los 1000 metros De altitud Si te gustó El video No te olvides Suscribirte a mi canal Darle like Compartirlo Y dejarme tu comentario Para saber Qué opinión Tienes acerca Del mismo Yo soy Iván De Tesea Éxitos Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Chau 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 Chau